Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quiere un besito o un naki, un de flota como el saquisaki. Prende los motores de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay a music, hay flows. Boy! Boy! He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. Cause hungry, my nigga, you need to beat it. If your texts ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this to 90 is undefeated, eh. He say he really wanna see me more. I said we should have a date, where? At the Lamborghini school. I'm kinda scary, harder beat, I'm like a whizzie ball. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake but the hate be so real? The booty sobresale de mi traje. No traje tantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comela el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki. Rumba. Whoa, oh, oh, oh. To your sake. Careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight everyday. And I, I, I know you need a taste. Now ooh, you're falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta, blow out your candles. Let's have a siesta. We can try but what can stuff? We can try but I don't know what can stop the...